Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Alberto Romero. Bienvenido, siéntete en casa. Nada, que bueno, suelo preparar una presentación inicial así bastante chorra, pero mira, se me ha olvidado. Básicamente, los que sois nuevos, bienvenidos a ProductHunt Madrid, que es el capítulo local de ProductHunt.com, que me imagino que todos conocéis. Se presentan dos productos, en este caso Comprea, viene Isma, uno de los fundadores, diseñador, programador de Comprea, Ismael González Nicolás. Y por parte de Proximus viene Jorge García Bueno, que es también fundador y programador de la plataforma y también os explicará en detalle cómo funciona el producto. Básicamente, los tres cumplirán tres requisitos y otras cosas a la hora de explicar su producto, pero mencionarán más o menos las decisiones de diseño que han tomado, si su plataforma es móvil, todas las restricciones o libertades que eso te da o no, si es desktop o qué tipo de público lo enfocan, el stack tecnológico que utilizan, lo mismo con sus limitaciones y sus ventajas, entrarán unos en más detalle o en otro, arquitectura, etcétera, etcétera. Y finalmente, cómo hacen pasta de todo esto y se pagan los Rolex que llevan colgando de todo Jorge, que es un vanidoso. No, cómo hacen pasta de todo esto, la verdad, y cómo esperan vivir de ello, me imagino. Así que espero que lo paséis muy bien. Primero empieza Jorge con Proximus, serán unos 30-40 minutos, tenéis 10 minutos de preguntas después, inmediatamente después Ismael, 40-30-40 minutos, 10 minutos de preguntas y luego nos quedamos si los tenéis ahí para preguntarles lo que queréis cuando todo el tiempo de sobra. Bueno, la Wi-Fi es Campus Community, está ahí arriba. ¿Alguien necesita la Wi-Fi? ¿Cómo es la contraseña? Do the impossible, todo junto y en minúsculas. Nada, que lo paséis muy bien. ¿Estás activado el micro? Sí. ¿Hola? ¿Se me oye? No. Sí. Sí. Más alto, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Se me oye? Pero ¿se me oye por el micro o se me oye porque estoy berreando? Hola, 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 hola. Sí, ahora. Ah, sí. Tienes que hablar un poco alto. Isma, ¿esto qué pasa? Tienes bloqueado el... ¿La contraseña? ¿La contraseña? ¿Madrid? Sí. ¿La contraseña? ¿La contraseña? ¿La contraseña? Gracias. Y voy a ver si esto pasa. Vale, perfecto. Genial. ¿Cómo dices? Sí, 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 perfecto. Genial. Pues ya estamos en marcha. Venga, pues allá vamos. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias a Product Hunt, a Jordi por invitarme al evento y por supuesto a todos vosotros por venir aquí. ¿Vale? Mi nombre es Jorge García Bueno y soy socio cofundador junto con Alex y Marco, que les tenéis ahí, de Proximus. Y bueno, pues mi idea aquí hoy es explicaros un poco qué es lo que hemos hecho en los últimos tres años y sobre todo, pues intentar resolver algunas dudas que podáis tener. O sea, ya surgió la duda, pues de cosas que habéis visto y he dicho, oye, estos tíos, ¿qué es lo que hacen? ¿Vale? Entonces, pues como toda gran historia empieza siempre con un problema, ¿no? Y el problema que nos encontramos, pues ¿cuál era? Resulta que en el sector del retail, es decir, las grandes cadenas de distribución, supermercados, hipermercados, grandes superficies, ¿no? Lo que llamamos grandes superficies, ocurre una cosa y es que tradicionalmente no ha habido una forma de entender qué es lo que ha ocurrido dentro de esos establecimientos, ¿no? A diferencia de las tiendas online o e-commerce, que tenemos herramientas tan potentes como Google Analytics, que nos permiten entender exactamente qué hace un visitante a nuestra página web, el tiempo que pasa en cada sección, si vuelve, guau, para arriba, para abajo. Cuando llegamos a una tienda física, que además es el negocio tradicional, resulta que no hay ninguna herramienta para resolver ese problema. Se encuentran con que tenemos una caja negra, que es la tienda, sea el centro comercial o sea lo que sea, con una serie de visitas que entran, que se puede contar medianamente fácil el número de visitas, pues a través de las arcos de seguridad o etc. Y luego tenemos unas ventas. Entonces, pensar en que el sistema de un tío que trabaja allí es, tengo una caja con gente que entra y unas ventas. Ahora, ¿qué ha pasado en medio? No tengo ni idea. Y ese es justamente el problema que intentamos resolver con Proximus. Entender qué hace la gente durante el proceso de la venta. ¿Cómo lo han hecho hasta ahora? Pues porque a uno lo han intentado. Pues con herramientas tan tecnológicas como esta, ¿vale? Contando. Se han puesto físicamente allí y han dicho, vamos a ver cuánta gente pasa por delante de esta sección, por delante de esta tienda, por esta entrada, por esta salida. Pero claro, como os podéis imaginar, pues esto no es una tecnología muy escalable. Y entonces dijimos, ¿cómo podemos resolver este problema? Pues básicamente las soluciones próximas, ¿no? Y contempla como dos posibles cosas que son las que soluciona. Por un lado, tiene que ser un sistema capaz de medir qué es lo que hacen los clientes. Tiene que hacerlo de manera autónoma y automática. Y tiene que hacerlo de manera masiva. Porque nos interesa no analizar a una, a dos, a cien. Nos interesa analizar a miles de personas. Si pueden ser millones, mejor todavía. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea esa muestra, mejor conoceremos qué es lo que ocurre dentro del establecimiento. Y lo segundo, igual o más importante, es no solamente me interesa capturar esa información, que ya de por sí puede estar muy bien, sino que luego tengo que saber procesarla, trabajarla, extraer la información. Es decir, trabajar toda esa masijo de datos, toda esa cantidad de datos, de una manera de la cual podamos obtener un rédito, un negocio, aparte de ese dato, a partir de ese dato. Entonces, ese ha sido el motivo por el cual es el que creo Proximus. Primero, una tecnología que nos permita extraer el dato. Y segundo, una tecnología que nos permita jugar con ese dato y obtener información que permita vender más. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos un sistema que analice el comportamiento de miles de personas dentro de una gran superficie, en tiempo real, sin que necesite que el tío haga nada, o el visitante haga nada? Pues instalando unos pequeños dispositivos, como este, en los carros y en las cestas. Este dispositivo lo que está haciendo es, en cierta manera, decirnos dónde se encuentra ese carro o esa cesta dentro de la cadena de distribución. Aparentemente puede parecer un absurdo, pero al fin y al cabo, nosotros tendemos siempre a coger una herramienta de compra, que es como se llama, un carro o una cesta, y hacer nuestra ruta dentro de un supermercado. Por supuesto que va a haber momentos en los que dejemos el carro un momento para coger un producto o lo que sea. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando analizamos de manera masiva millones de esas rutas, obtenemos datos muy interesantes de qué es lo que está ocurriendo realmente. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya os he dicho, instalamos estos pequeños sensores que llamamos tokens en los carros y en las cestas, o bien se lo entregamos al cliente en mano, como hacen algunos de nuestros clientes. Se lo entregan al visitante y le dicen, oye, queremos entender qué ha ocurrido en la tienda hoy. Si te importa llevar esto contigo en el bolsillo o en el bolso, y a la salida te vamos a dar un reward, te vamos a dar algo a cambio, un premio, por habernos ayudado a medir tu experiencia. Es anónimo, no tienes que hacer nada, es simplemente saber qué has hecho hoy. Tenéis que entender que esto a priori puede parecer un poco chocante, porque no nos lo han perdido nunca, nunca nos lo han preguntado. Pero sin embargo, es algo que en un lugar público, ¿por qué no vamos a hacer? ¿Qué más da? Si no vamos a hacer nada raro, simplemente vamos a hacer la compra. Instalando estos sensores en los carros y las cestas y unos pequeños dispositivos en el techo del establecimiento, mandamos en tiempo real todas estas posiciones al cloud, a nuestro cloud. Y desde ahí es donde procesamos esa información y la convertimos en analíticas. Bien, ¿qué analíticas? O sea, ¿qué información puede resultar relevante y para quién? Pues lo primero es detectar quiénes son las personas que pueden estar interesadas en esta información. Principalmente tenemos a dos grupos. Uno son los fabricantes, las marcas, Unilever, Procter & Gamble, Nestle, Coca-Cola, Pépsico, todas las grandes marcas o en el caso de tiendas para centros comerciales, pues Channel, Zara, Verska, cualquier tienda que pueda resultar interesante saber qué ocurre dentro de su establecimiento, ¿no? O cualquier fabricante. Y por otro lado, tenemos a las cadenas de distribución, que son igual de interesantes. Es decir, Carrefour, Mercadona, cualquier tienda que su negocio sea justamente el vender productos dentro de su establecimiento, ¿vale? En este orden de cosas, diferenciamos dos tipos de analíticas. Unas muy referenciadas a las marcas y otras a los retailers. Y ahora vamos a ver cómo son cada una, ¿vale? Hablando un poco de cómo es el producto o cómo se presenta, en nuestro caso es una herramienta web, 100%. No hay app, no tenemos ninguna intención de hacer una app, por una razón muy sencilla. El perfil de la persona que va a analizar esta información es un perfil que normalmente suele ser de M&A, de negocio, o suele ser el director de una tienda. Es una persona que tiene un ordenador y que se va a poder meter en una página web y va a poder entender y analizar durante horas qué es lo que ha ocurrido, hacer queries a la base de datos, trabajar el dato y medir que ha pasado algo del tiempo o en un momento determinado. No va a ser una app que reciba notificaciones en tiempo real. Es una herramienta como un Google Analytics, al que una persona puede dedicarle muchas horas y necesita estar sentada en una silla y es su trabajo, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué tipo de información obtenemos? Pues obtenemos información sobre todo de, respondiendo a la pregunta, ¿qué hace la gente dentro de tu establecimiento? ¿Cuáles son los mapas de calor? ¿Cuáles son los mapas de flujo? ¿Tiempos medios por secciones? Pero luego podemos llegar a un punto en el cual podemos medir cosas como ¿qué porcentaje de mis visitantes han girado a la derecha en el segundo pasillo? Ahora os voy a poner ejemplos prácticos, ejemplos reales para que veáis un poco la precisión y hasta dónde podemos llegar con este tipo de analíticas. Pero la idea es poder resolver cualquier pregunta básica que pueda solucionar un problema como ¿cómo tengo que colocar esta estantería o este producto dentro de mi tienda? A ver si esto vuelve. Sí. Vale. Bien. ¿Cómo montamos esto? ¿Cuál es la arquitectura técnica que tiene detrás próximos? Pues tenemos, para empezar, estos pequeños dispositivos, que en Vaticano tiene un chip en el interior y una batería. El chip es eso, de Texas Instruments, de Nordic. Estos chips tienen un firmware que ya nosotros al fabricante le exigimos o le pedimos que tenga unos parámetros determinados que nos interesen para hacer nuestro sistema de localización interiores. Y esta información se está mandando, este broadcast se hace cada segundo. Cada segundo sabemos la posición de cada carrocesta dentro de una tienda. Esta información la están recibiendo unos sensores que están en el techo, que básicamente son unos ordenadores embebidos de baja potencia, que tienen un Linux corriendo. Y este sistema lo que está haciendo es leer la información y está desarrollado en Python. Tiene un Mongo dentro para una base de datos local para ir almacenando como un buffer, en el caso de que se pierda conectividad con el cloud, para poder seguir almacenando la información y no perderla. Y luego, a través de un MQTT, tenemos un sistema de mensajería para coordinar todos los mensajes que se están recibiendo de los distintos sensores. Uno de los retos muy interesantes y importantes aquí es la sincronización de todo esto. Cada sensor está recibiendo la información y tiene una hora en su dispositivo que tiene que estar de manera sincrona con el respeto de dispositivos para poder saber en qué preciso instante han leído qué señales desde qué puntos. Esto parece trivial, pero tiene bastante más complejidad de lo que parece. Esta información por MQTT, al final, se está llevando a un servidor al cloud que lo que va a hacer es, para cada una de esas tiendas, tenemos un Kafka que va a recibir, va a hacer un sistema de recepción de todos estos mensajes en nuestro cloud. Hablamos de millones de mensajes, obviamente, al día, de cada uno de los dispositivos que tenemos en cada una de las tiendas. Este Kafka lo que va a hacer, a partir de la recepción de ese dato, es, por un lado, mandárselo a un Spark, que en Stream lo que va a hacer es empezar a generar una serie de datos y de KPIs en real time. Este Spark, básicamente, lo utilizamos nosotros, porque el cliente final, en tiempo real, tampoco le interesa ver qué está haciendo la gente, sino más a posteriori. Y a continuación, ese Spark, sobre todo, lo que hace es ir mandando esa información y persistirla en una base de datos, en un HBase, que es el que se va a encargar luego de qué, de almacenar toda la información a la que vamos a poder atacar posteriormente, o bien para analíticas, o bien para otro tipo de servicios, como sistemas de Machine Learning, predicción, etc. Ahora os pondré algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con estos datos. Y luego, por supuesto, tenemos un Sparring Batch, que cada noche lo que hace es generar las analíticas de cada una de las tiendas. Las analíticas que se ven luego en el dashboard, lo que hace es que las va generando cada noche. De manera que el cliente, al día siguiente, siempre va a ver qué pasó hasta el día anterior. Siendo aquí un poquito realista, se podría llegar a un sistema en el cual funcionar en tiempo real. Lo que pasa es que tampoco interesa y no hace falta. El cliente no va a estar todo el día enganchado allí. Entra a lo mejor un día a la semana, o dos a la semana, o tres. Hay algunos que están más enganchados y entran varias veces al día. El tiempo medio para que os hagáis una idea de una sesión suele ser aproximadamente unos 8 a 10 minutos. O sea, que son tiempos largos. Y básicamente están mirando qué ha pasado. Además, tenemos una parte que es el dashboard, que es el interfaz web de la que os he estado hablando, que es la que hace nuestro cliente, que está montado en un Ruby on Rails y que ataca directamente hasta baseato de Mongo, que es la que almacena las analíticas noche tras noche. Entonces, como veis, tocamos desde la parte del firmware que tiene un chip, que es el que emite la señal en Bluetooth de baja energía al principio del todo, a unos sistemas embebidos que están en el techo, que va leyendo esta información, y luego llevamos al cloud en el que tenemos toda la parte de Big Data. Bien, entonces os voy a poner algunos ejemplos de cosas que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Sobre todo quiero que veáis la necesidad y el por qué hemos diseñado esa analítica. La primera de ellas son los mapas de calor. El mapa de calor es como la referencia básica de un sistema de este tipo de analíticas. Lo tenemos en las páginas web y como no lo vamos a tener en una tienda física. El mapa de calor representa, dependiendo de la información que muestre, varias cosas. Principalmente nosotros mostramos dos. Uno es mapa de calor de tráfico, es decir, qué cantidad de gente está pasando por cada uno de los pasillos de mi tienda. Y el segundo mapa de calor es un mapa de tiempos, es decir, cuánto tiempo pasa la gente en esa zona de la tienda. Hay que diferenciarlos porque puede haber zonas de la tienda que tengan mucho tráfico, reciban mucho tráfico, pero sin embargo la gente no pare. Y viceversa, puede haber zonas de la tienda que reciban un menor tráfico, pero sin embargo un cliente que llega hasta allí pasa mayor tiempo. Son igual de interesantes ambos datos. Para un tipo de producto o para un tipo de tienda o dependiendo un poco de la necesidad, lo que quieras. Pero ambos dos pueden resultar muy interesantes. Vale, luego el siguiente paso, entonces, el mapa de calor como si dijéramos es una foto de qué es lo que ha pasado en un intervalo de tiempo dentro de mi tienda. Entonces, vas a poder ver gráficamente y obviamente numéricamente, qué es el tráfico que he recibido. Pero luego hay, o sea, dónde para la gente, dónde no para, ¿no? Pero luego hay una representación muy interesante que es el mapa de flujo. Y es de cada punto de mi tienda hacia dónde se mueve la gente, ¿no? Es decir, si grabáramos un vídeo, ¿qué es lo que estaría haciendo la gente? Entonces, cuando analizas estadísticamente miles de rutas, lo que tienes es un mapa que te dice cuál es la probabilidad de que un cliente que haya parado en un punto de una tienda, cuál es la probabilidad de que pare en cualquiera de los puntos de alrededor, ¿vale? Si os fijáis aquí en el screenshot que os he puesto, este es el punto en el que nos estamos fijando en este momento y nos dice con porcentajes de las 250 visitas que se han analizado en ese intervalo hacia dónde ha ido, cuál ha sido el siguiente destino de ese cliente. Esto es una cosa súper interesante para una cadena de distribución. ¿Por qué? Porque te está diciendo cuáles son los hotspots que se llaman y que son los puntos de parada de un cliente dentro de la tienda. Si tú a un cliente le quieres presentar dos productos dentro de tu tienda, vas a intentar siempre que esté en dos hotspots dentro de tu tienda. Es decir, si tú quieres que un cliente vea la cerveza y también quieres que vea las cuchillas de afeitar, ¿vale? Que eso ocurre a día de hoy. Y si os fijáis en un Carrefour, vais a ver que al lado de la cerveza podéis encontraros una tira de cuchillas de afeitar y dices, ¿esto por qué? Es una técnica que se llama cross-selling, que es una técnica que en Amazon la veis muchísimo cuando compras un móvil y te aparece la funda del segundo cargador, la batería, no sé qué. Pues en una tienda física se intenta hacer algo parecido. Buscar correlaciones y dicen, bueno, el público general que va a la zona de cerveza es un hombre de entre 30 y 50 años. Pues vamos a ponerle cuchillas de afeitar, de una promoción aquí y a ver cuánta gente lo coge. Y es donde realmente se produce esa venta cruzada, ¿vale? Pues nosotros lo que intentamos con esas analíticas es que en vez de que el cliente tenga que tener, nuestro cliente en este caso, la cadena de distribución, un producto al lado del otro para poder asegurarse de que lo han visto, es te vamos a dar toda la flexibilidad posible para que juegues con la distribución del layout de tus productos, pero siempre asegurando que un porcentaje de la gente que pase por uno, pase también por otro producto de esa tienda, ¿vale? Entonces, muchas veces surgen correlaciones entre puntos de la tienda que no son previsibles o que no son lógicos, ¿vale? Pues gracias a Proximus los puedes descubrir y los puedes explotar, ¿vale? Tenéis que entender también que una cadena de distribución, una tienda no puede moverse o iterar, una puede hacer un heavy test a la misma velocidad, lo que hace es una página web, obviamente, una página web que cambia la sección del layout y pruebas, y una tienda no. Entonces, ¿qué se hace hasta ahora? Cambio dos productos y veo, ¿se vende más? Sí, lo dejo como está. ¿Se vende menos? Luego lo dejo como está. Por eso hay veces que llegas a un supermercado y te han cambiado productos. Están haciendo pruebas para ver si venden más o venden menos. Pues con esto lo que estamos haciendo es darles una herramienta para que prácticamente puedan medir si realmente o no se está influenciando o no el que el producto esté en un punto o en otro. Os pongo un ejemplo. Una cadena de distribución muy importante, hacemos un estudio para ellos, y resulta que nos encontramos en la sección de vinos que ellos estaban contentos porque tenían las ventas planas y era lo que esperaban, y es lo que os digo, como solo miden las ventas, pues si las ventas son planas, oye, pues mientras no bajen, vamos bien. ¿Qué pasa? Instalamos próximos y de repente vemos que el tiempo medio de estancia en la sección de vino aumenta mes a mes, pero una barbaridad. Es decir, la gente cada vez pasa más tiempo en la sección de vinos y sin embargo, cuando vas a ver las ventas, resulta que son planas, tienen las mismas ventas. Consecuencia, tienes un problema. La gente está llegando a la sección, pasa cada vez más tiempo interactuando con tus vinos y sin embargo, no estás vendiendo más. Y la primera regla del retail es cada minuto que pasa un cliente en mi tienda es más dinero que tengo que haberle vendido. Entonces, este tipo de situaciones ocurren todos los días y es muy difícil de medir. Pues claro, ¿cómo puede un tío estar en los 40.000 metros cuadrados de mi tienda viendo qué hace todo el mundo? No puedes. Ahora, con este tipo de tecnología sí se puede. Más cosas. Pues estamos hablando de analíticas para la cadena de distribución. Pues una muy interesante es ver qué ocurre con su staff, con sus trabajadores, qué están haciendo los co-workers, si están trabajando o no. ¿Qué ocurre? La situación más típica es una cadena de distribución con 100 cajas. Tenemos una línea de 100 cajas y de repente llegas y dices, hay 3 cajeras atendiendo y tienes una cola de 50 personas y tienes que esperar. Y sin embargo, hay otros momentos en los que tienes a 50 cajeras y 3 personas en la cola. ¿Qué ocurre? Que históricamente ellos tienen, la cadena de distribución tiene unos datos históricos de qué es lo que ocurre nuevamente en su tienda. Hablamos de, yo he llegado a ver casos de estudios de hacía 20 años y lo seguían utilizando de, el día 3 de febrero va a pasar esto, ¿vale? De hace 20 años. Y ese dato lo aplicaban al día de hoy. Decían, pues vamos a poner 23 cajas, que es lo que aquel día teníamos que haber abierto. Y ese dato lo siguen aplicando, ¿no? Entonces, con esto, con este tipo de herramientas como Proximus, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Sabiendo qué es lo que está haciendo la gente dentro de tu tienda, analizando estadísticamente todos esos patrones de comportamiento, podemos prever cuándo esa gente va a acabar su compra. Y, por lo tanto, podemos prever qué cola vas a tener en tu tienda dentro de media hora, dentro de una hora, dentro de dos horas. ¿Con esto qué puedes hacer? Prever ese problema que vas a tener de staff antes de que ocurra. Y puedes poner a gente que está en las cajas que no va a hacer nada dentro de media hora y decirles, dentro de media hora, puedes hacer otra tarea o viceversa. Captar gente para que en media hora esté en cajas porque prevés que va a haber un pico de demanda, ¿vale? En una sección, en cajas, donde sea, ¿vale? Y luego pasamos a otro tipo de métricas, que es lo que os decía, que es lo que diferenciamos, ¿no? Cliente como cadena de distribución, operaciones en la tienda o cliente como marcas, ¿vale? Que esto es muy interesante. Tenemos a las grandes marcas que les interesa muchísimo saber qué hace la gente cuando llega a su estantería. Es decir, yo pongo mi producto allí, pago el alquiler de la estantería, mis promociones, mi marketing en la tienda, mi marketing local, todo. Y ahora resulta que digo, y tengo unas ventas. ¿Pero han funcionado o no han funcionado? Pues la respuesta ahora mismo es si he vendido más, sí, si no, no. Bueno, vamos a verlo. Porque a lo mejor analizando otro tipo de variables podemos ver si es que la herramienta, o sea, la campaña no ha funcionado, pero a lo mejor no es porque el producto no les guste, es porque no lo están viendo o porque la campaña la has puesto en un punto de la tienda donde realmente no tiene sentido para tu público, ¿vale? Entonces, normalmente este tipo de analíticas ya no es un dashboard al que acceda el cliente. O sea, en este caso la marca. Normalmente lo que hacemos es ofrecerles el qué. Pues un report. Generamos un report basado en las métricas que hemos medido en esa tienda y a pasar ese report le va a dar los resultados de qué es lo que ha fallado, qué es lo que no ha fallado, cuándo han tenido que hacer un cambio o cuándo tienen que hacerlo. Por ejemplo, lo más típico. Ponemos una estantería que es una cabecera lineal que tiene una promoción y podemos medir dos productos de tu tienda, cuánto tráfico han recibido, cuánta gente ha pasado delante y si han parado o no han parado, cuánto tiempo han estado delante. ¿Vale? Entonces, puedes ver dos productos o dos promos que tengas en dos tiendas distintas si acepta más tráfico una o la otra en función de dónde esté. ¿Vale? Cosas como el tiempo. A día de hoy, ¿cómo mides el tiempo que un cliente está delante de tu estantería? Pues a día de hoy se hace a través de, o bien manualmente como os decía, o a través de unas gafas que te ponen al cliente, se ponen unas gafas y entonces van trackeando por visión artificial qué es lo que hace ese cliente y cuando llega a la estantería de tu producto, mide en cuántos segundos se está interactuando con el producto. ¿Vale? Bueno, esto es una solución. ¿Qué problema tienes? ¿A cuánta gente le puedes poner esas gafas? Escalabilidad, volvemos a lo mismo. Pues tienes una muestra muy pequeña. ¿Vale? Entonces, es súper interesante, por ejemplo, esta gráfica. ¿Vale? Esto es una gráfica real de un cliente. Y aquí ves el tiempo medio que han pasado la gente en una sección de la tienda. A primera hora del día, 72 segundos. A última hora del día, 13 segundos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esto es una tienda de conveniencia, una tienda pequeñita. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que al principio del día, ¿quién va? Pues a lo mejor va a un perfil de gente que es más mayor, que está jubilado, que van a hacer la compra tranquilamente y, bueno, pues van a echar un rato del rato. ¿Y qué pasa? A última hora del día, pues va a ser un perfil más joven de gente que lo que tiene es prisa por llegar a casa y cenar. Entonces, el tiempo, obviamente, de transición va a ser mucho más rápido por la tienda. ¿Vale? Pues lo que ayudamos es a medir ese tiempo. ¿Cuánto es? Esto tú se lo enseñas a un director de una tienda y dices, yo ya sé que por la mañana va más lento que por la tarde. Efectivamente. Pero, ¿cuánto de lento y cuánto por la tarde? O sea, ¿qué números tienes? Ningunos. Nosotros lo que estamos haciendo con esta herramienta, con nuestro dashboard, es ponerle números a cosas que hasta ahora es, que vamos a definir nadie. Nadie es un 2% de tu tráfico, un 10, un 15, un 7. Pues ahora ya lo puedes medir. Entonces, ¿qué están haciendo ahora nuestros clientes? Pues ya llevan un año midiendo, dos años midiendo cosas, ya le dicen, vamos a ponernos un objetivo para el año que viene. Tenemos que conseguir que el tiempo medio de estancia en la sección aumente un 7%, que eso son 22 segundos. Ya tienes una nueva métrica que puedes medir para intentar mejorar el performance de tu tienda. ¿Vale? Un ejemplo de, otro ejemplo de algo que hacemos en Proximus. Esto de aquí es una tienda, estos son las cajas, este es el pasillo principal. Y esto lo que veis aquí es el análisis de unas 20.000 personas que han pasado por esa tienda en dos meses. ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Cuál es el destino del cliente desde el pasillo principal hacia las categorías que tiene alrededor? Entonces, aquí veis que, bueno, pues un 6,5% se va al pan, un 1,5% se va a la primera parte de health, de perfumería, y de repente vemos aquí un 15% que se va a bebidas no alcohólicas, que realmente están aquí las bebidas no alcohólicas, que es los refrescos, Coca-Cola, el agua mineral, etcétera. ¿Vale? Claro, tú eres el diseñador de los planoramas de tu tienda y tú montas la tienda, haces un par de pruebas y dices, esto ya funciona. Ahora yo llego y te digo, bueno, vamos a ver si funciona o no funciona. O sea, ¿esto es lo que tú quieres que ocurra o no? Yo te planteo la pregunta, luego tú ya decirás, sí, esto es lo que quiero que ocurra o no. Porque a mí que pierda un 15% del tráfico en el segundo pasillo, cuando esta es la zona de mayor impacto de promociones, etcétera, de mi tienda, probablemente no me interese. Lo que me interesa es intentar arrastrar esto lo más atrás posible, ¿para qué? Para conseguir mayor impacto de todos los productos que hay en estas cabeceras de línea. Entonces, cambiando estos productos que hay aquí, un poquito más atrás, lo que estás obligando es que a la gente tenga que andar un poco más por el pasillo principal. Ese poco más puede ser un incremento en las ventas de un 5, un 7, un 10% y por lo tanto puedes conseguir muchísimo dinero. Más cosas. ¿En qué dirección se mueve la gente dentro del pasillo? Que son cosas que parecen obvias, pero claro, si tú te pones una mañana a medir, pues tienes un número. Ahora, si te pones durante dos meses, los siete días a la semana, o 12 horas al día, a lo mejor tienes otra cosa, ¿vale? ¿En qué dirección se mueve la gente? Es muy relevante, sobre todo, ¿para qué? Para las promociones de las cabeceras de los lineales. Ya sabéis que en las cabeceras de línea normalmente hay productos promocionales que la marca paga por ponerlo allí, porque obviamente va a tener mayor impacto. ¿Qué nos encontramos? Casos en los cuales el destino de la categoría no se accede por donde se cree que se quiere acceder. Es decir, el impacto de la cabecera que tú quieres ponerle a un cliente no lo está viendo. ¿Por qué? Porque lo está dejando por detrás, porque está saliendo del pasillo donde está justamente ese impacto, ¿vale? Pues ese tipo de cosas también las podemos medir. Llegamos a una cosa un poquito más compleja, pero igualmente muy interesante. Esta es una matriz de correlación, ¿vale? Lo que está mostrando que es todas las categorías de mi tienda en los dos ejes, en vertical y en horizontal. ¿Qué medimos? ¿Qué probabilidad hay de que un cliente que ha pasado por una sección de la tienda haya pasado también por otra? ¿Vale? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos encontrar correlaciones, como os decía antes, entre puntos dispares de la tienda que a priori no tendrían por qué encontrarse. Entendemos que es que una persona que haya parado en una parte, ¿en qué otras partes de la tienda ha parado durante esa ruta? Entonces, una columna en verde lo que significa es que es un producto muy común. Es decir, la gran mayoría de la gente que va a la tienda pasa por esa sección. Por ejemplo, la leche. Es un producto que normalmente suele ser muy común, ¿vale? Y una categoría horizontal, una columna muy verde horizontal, significa que es un producto que normalmente se compra en rutas muy largas. Es decir, una persona que va a hacer una ruta por la tienda larga. Es decir, va a estar un rato, va a mirar muchos productos, va a interactuar con casi toda la tienda, ¿vale? En este caso, el desodorante. ¿Qué nos encontramos? Pues que si unimos esa fila y esa columna, podemos encontrar cuál es la probabilidad de que un cliente que haya sido impactado por la leche también haya sido por el desodorante. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante lo que os decía, sobre todo para el tema del cross-selling, ¿vale? ¿Dónde tengo que poner los productos o las promos en mi tienda? De manera que consiga el mayor impacto para un tipo específico de cliente. Bueno, más cosas como la ventana de oportunidad, que nos dice cuáles son las horas del día del entero de la semana en las que tenemos un mayor tráfico de gente en la tienda y además que pasan mucho tiempo, ¿vale? Eso es como si dijéramos que es una situación óptima. Tengo la tienda llena y además de gente que está allí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es cuando más voy a vender. Entonces, esto ayuda mucho a las marcas a qué. Tienen que definir una promoción en un local o en una serie de tiendas. Oye, a lo mejor no todas las tiendas tienes que lanzar la campaña al mismo tiempo. O a lo mejor te interesa, esta empieza en un martes y esta empieza en un viernes. ¿Por qué? Porque es donde en esta tienda hay más gente. El viernes a las 2 de la tarde y en esta, sin embargo, un martes, ¿vale? Bueno, aquí nos podemos poner a liarnos a analizar miles de millones de cosas, que es al final lo que hacemos. El intentar inspirar con nuevas analíticas o con nuevas variables, intentar inspirar a nuestros clientes que son los directores de las tiendas y luego, obviamente, el corporate level a intentar entender qué es lo que ocurre en todas las tiendas de manera masiva, ¿vale? Entonces, bueno, hay información, pues, de, obviamente, un dato muy interesante es cuando cerramos con la venta, ¿no? Y es, ya sé el tráfico que ha habido en la tienda o en este producto, durante este producto y encima sé qué venta he tenido. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo te puedo decir, de cada 100 personas que ven este producto, 25 lo han comprado. ¿Cuál es el ROI de ese producto en ese lugar específico dentro de la tienda? Y esto es un dato súper interesante. Porque, claro, con la venta solo puedes estar contento, pero dices, pero ¿y cuánta gente lo ha visto? Si es que realmente solo lo está comprando uno de cada 100, podría, a lo mejor, si lo pusiera aquí, a lo mejor lo compraría uno de cada 10, ¿vale? Bueno, no os quiero entretener tampoco mucho, no sé, vamos de tiempo. Vale, bueno, cómo funciona un poco el mantenimiento de todo esto, porque tienes que entender que es un poco complejo el que tenemos instalar una parte de hardware en el cliente y luego, además, tiene una parte de software en la nube, etcétera, ¿no? Pues, lo que tenemos unos, bueno, lo primero que le contamos al cliente cuando lo conocemos es, queremos escuchar qué necesidad tienes. Es decir, ¿qué es lo que estás haciendo a día de hoy para analizarle a la gente? Pues, nada, o tengo cámaras o no sé lo que sea. Y, ¿cómo te podemos ayudar con nuestras analíticas? ¿Vale? Entendemos un poco qué tipo de negocio tienes, porque luego cada negocio va a tener un tipo de clientes diferente. No lo mismo una farmacia, que un centro comercial, que una tienda de moda, ¿vale? O que una tienda de muebles. Cada una tiene un tipo de cliente con un comportamiento y un chip distinto cuando entra ahí, ¿vale? En función de esto, lo que hacemos es diseñar un dashboard que tenga las analíticas que mejor les correspondan o que más les puedan utilizar, más les pueda ayudar. Y, a partir de ese momento, hacemos la instalación. Una de las obsesiones que hemos tenido en Proximus desde que empezamos es el tema de la escalabilidad. Y es que somos conscientes de que, como tenemos que instalar un hardware en la tienda, eso es un punto en contra. Es decir, tenemos que ser lo más livianos o rápidos o escalables posibles en ese aspecto para que no sea un problema. Es decir, el cliente no puede ver como un problema el que haya que instalar, hacer una instalación en la tienda. Hemos llegado hasta tal punto que, a día de hoy, instalamos el sistema en tiendas de 40.000 metros cuadrados en un día, ¿vale? Que es una locura porque no teníamos nunca pensado llegar hasta tan bajo, pero la idea era, si somos capaces de hacerlo en un día, el cliente lo percibe como, bueno, pues si es que esto lo pongo y mañana ya está allá. Y es que, efectivamente, lo pone un día y al día siguiente ya está capturando analíticas, ¿vale? Y, bueno, una vez que es instalado, pues ya empezamos con, bueno, obviamente le explicamos cómo funciona el sistema, ya lo ve, el cliente lo ve y, bueno, les intentamos ayudar un poco a entender cómo pueden extraer el valor a esa herramienta en el caso de que no lo entiendan, ya que no lo saben. Y, bueno, a partir de ese momento, pues a monetizar la infraestructura que para eso estamos, ¿no? Para que ganen dinero. Y, bueno, pues ponemos un ejemplo de uno de nuestros clientes que realmente estamos muy orgullosos. Este, bueno, el verano ha pasado, en julio del año pasado empezamos en el flagship aquí de la cadena en España. Lo montaron allí, muy a ciegas, porque era la primera, realmente era la primera tienda que lo montaba de la cadena y, bueno, pues tenían que ir un poco a probar, ¿no? Súper encantados desde el principio, pero, claro, esto es todo hasta que llegas al examen, que es lo importante, ¿no? Que es el, ¿realmente hemos generado un valor o no? Y, bueno, nos encontramos con que en marzo, abril de este año pasado, habían hecho, sin avisarnos, habían hecho obras dentro de la tienda, habían cambiado dos de las secciones, habían hecho dos rebuildings y, bueno, cuando nos avisaron de que esto había ocurrido, ya habían pasado semanas, ¿no? Y, entonces, miraron a ver qué había pasado. Esas obras las habían hecho basándose en nuestras analíticas, que es algo que nosotros no lo sabíamos. O sea, descubrimos una reunión con ellos, ya a nivel de country manager, estaba ahí el director de la tienda y nos dijo, no, no, hemos hecho unas obras basándonos en Proximus y ahora vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Y el resultado después de la obra ha sido que Proximus reportaba un tiempo medio que había aumentado, creo que era un 20% más en la sección, que eran como unos 30 segundos más en la sección. Son secciones bastante grandes, ¿eh? Y sobre todo la venta, habían aumentado un 9,3% las ventas en ambas secciones, ¿no? Lo cual es un dato muy positivo que es lo que hace que esto tenga sentido, ¿no? Y, bueno, el mantenimiento, como os decía, el que normalmente hacemos y es el más sencillo y realmente es a lo que tiende, los sensores están desplegados, hasta ahora no se ha estropeado ningún sensor, pero en el caso de que se estropee, lo que le pedimos al cliente, nosotros tenemos un sistema que monitoriza cada segundo que el sistema esté funcionando y que todos los sensores estén en marcha, ¿no? En el caso de que un sensor haya estado apagado más de un cierto tiempo, el sistema es redundante, por sí. Es decir, si un sensor se apaga, a pesar de que una tienda se pueden poner alrededor de unos 30 o 40 sensores en toda la tienda, si se apaga alguno no pasa nada porque el sistema es redundante. Pero si pasa una semana, pues avisamos al cliente para que mire a ver si es que se ha apagado, ¿ha habido alguna roseta que se ha apagado o ha habido algún problema? En el caso de que el sensor se rompa, lo que nos hacen es que nos lo mandan por correo, les mandamos uno en correo urgente en 24 horas, flag and play, lo vuelven a pinchar y el sistema vuelve a funcionar. Ya están preconfigurados de manera que es súper fácil, ¿vale? O sea, es poner dos brisas el sensor y ya está funcionando, ¿vale? Y luego la otra parte es la de los tokens, ¿vale? El cliente tiene unos tokens, partienen inicialmente de unos 100, 200 tokens por tienda y a partir de ese momento si el cliente considera que quiere más porque quiere analizar a más gente, pues compra más tokens, se ponen más, cuantos más haya, más movimiento hay dentro de la tienda y por lo tanto más analíticas tienes. Es muy fácil, ¿vale? Bueno, estos son algunos de, esta es la vanity slide, ¿no? La de, bueno, hasta aquí hemos llegado y tal. Esto es un poco la cartera de clientes con las que hemos trabajado hasta ahora. Como veis hay mezcla, hay distintos verticales, ¿no? Empezamos también con el tema de hoteles. De hecho, trabajamos con el NH, pero sobre todo el resto ya veis que son o bien marcas o fabricantes o bien cadenas de distribución, ¿vale? Tenemos proyectos ahora funcionando en Brasil. Tenemos un proyecto con Coca-Cola. Tenemos la semana que viene se ha marcado a Shanghai a montarlo allí para Unilever, para una cadena allí local. Y, bueno, pues aquí en España estamos trabajando ya con varias cadenas. Hemos hecho, bueno, tenemos proyectos ya hechos en marcha en Países Bajos, en México. Luego tenemos también otra línea de negocio que no hemos dado tiempo a contarla muy bien, pero que va relacionada con el tema de los casinos. Y es que esta misma tecnología la aplicamos en el sector del casino para analizar el comportamiento de los jugadores dentro del casino, ¿vale? Y si lo pensáis se parece muchísimo. O sea, no tiene prácticamente ni una diferencia. Y está funcionando ya en Barcelona, está funcionando en varios casinos en México también, y en Panamá, y bueno. Pues eso es un poco lo que hemos llegado a hacer en los últimos tres años. Y, bueno, este es el principio de mucho. Pero nada, muchas gracias, chicos. Gracias, Jorge. ¡Uy, Dios! Me lo he acercado mucho. ¿Qué preguntas? Venga, ahí tenemos la primera. Va. Este lo puedo lanzar. ¿Se habla por aquí? Sí. ¿Así va bien? ¿Así? Ok. Vale. Yo la experiencia que tengo trabajando con grandes marcas como todos, pues estoy con Carrefour, etcétera, es que no les gusta ver otro branding que no sea el suyo en sus aplicaciones. Entonces, yo os quería preguntar si esa aplicación que vosotros dais al comercio, si la editáis o la modificáis acorde con cada cliente, y si hacéis eso, ¿qué tipo de proceso seguís? Porque eso te puede llevar, tú puedes diseñar ese producto para que te lleve poco y sea fácilmente configurable o te puede costar una inversión de tiempo buena. Entonces, ¿cómo hacéis un poco eso si lo hacéis? Claro. Vale, muy buena pregunta. Gracias. La personalización, ¿no? Es que es verdad, no he dicho nada de cómo personalizamos el producto. Yo he dicho que lo personalizamos para cada cliente, porque al final son grandes empresas. Ahora, el cómo lo hacemos es un poco la pata que no he contado. Sí, una de las ventajas o de las diferenciaciones de nuestra tecnología, uno, lo primero es que la hemos hecho nosotros desde cero, lo cual nos permite modificar lo que nos dé la gana y añadir lo que nos dé la gana, pero sobre todo lo que nos interesa es que sea ad hoc para el cliente, ¿vale? Hasta ahora es cierto que ningún cliente ha tenido, o sea, hasta ahora todos se han dirigido a nuestro dashboard, ¿vale? Ninguno ha dicho, queremos estar esta información y meterlo en nuestro propio sistema, ¿vale? De hecho, tenemos una API montada debajo para que si mañana alguien quiere que ese dato se le vaya mandando a otro lado, lo pueda integrar en su CMS o donde quiera él, ¿vale? Pero hasta ahora lo estamos haciendo muy rupestremente, es decir, tenemos en nuestro motor Revitata analizado con Spark un montonazo de analíticas y ya en función del cliente de las que quiera, pues le activamos unas métricas u otras dentro de su dashboard. Así es como lo estamos haciendo hasta ahora. No es nada configurable en sentido de que el cliente pueda arrastrar gráficas y tal, es como muy estándar en sentido de que esto es lo que tienes, pero bueno, así es como estamos funcionando hasta ahora. Por eso lo que hacemos normalmente es inicialmente nos sentamos con ellos, negociamos o sentamos una serie de analíticas y ese es su dashboard, ¿vale? Que mañana hay que añadir algo nuevo, pues ya luego obviamente van a pagar por el desarrollo y esa analítica en caso de que no esté desarrollada para poder añadirla en su producto, ¿vale? No sé si contesta la pregunta. Pregunta por aquí. Hey. El modelo de negocio, no sé si es que me lo he perdido. Ah, genial. Y una segunda pregunta, ¿habéis probado algo con retails con varias plantas? Que tengan varias plantas y queráis medir el flujo entre diferentes plantas. Vale, perfecto. Pues la primera, se me ha olvidado el modelo de negocio. Un poquito, sí. Bien, tenemos dos líneas de negocio, ¿vale? Que es lo que os decía un poco diferenciando entre la cadena de distribución y la marca. La cadena de distribución paga una licencia anual por tienda, ¿vale? O por gran superficie. Dependiendo de la cantidad de tiendas en las que quiera implantar el sistema, el servicio, pues se llega a un precio, obviamente baja, ¿no? La economía de escala, obviamente. Pero es un precio anual, una licencia anual que paga el cliente por poder hacer ese servicio, ¿vale? Y luego, en el caso de las marcas, normalmente van a informe, a report, ¿vale? A estudio. Las marcas trabajan a estudio. O sea, quiero hacer un estudio durante tres semanas en estas tiendas a ver qué ocurre, ¿vale? Pues llegamos a un acuerdo. Hasta ahora, las marcas, algunas de ellas, han sponsorizado próximos en una cadena de distribución. Es decir, las marcas pagan a próximos para que instale una cadena y luego con la negociación de que la cadena de distribución pueda también compartir esa información, también la pueda acceder, ¿vale? Y es un poco al modelo al que tendemos. Al modelo en el cual instalamos, la cadena de distribución paga un fin muy bajo, ¿vale? Por tener sistemas funcionando y poder hacer esas analíticas. Y luego son las marcas las que realmente van a querer pagar o vamos a sacarle un revenue por analizar esa información, ¿vale? Que es un modelo un poco más estudio de mercado, Nielsen o algo así, ¿vale? Luego, respondiendo a la segunda, que va relacionada con el tema de las dos plantas, casi todos nuestros clientes tienen más de una planta, ¿vale? Entonces, sí, sí trabajamos con eso. Y, de hecho, bueno, no sé muy bien si la pregunta es por algo en particular o... Vale, no, pues sí, sí, la mayoría tiene más de una planta. Y, bueno, pues una de las analíticas que se medien en el flujo es qué flujo... De hecho, uno de estos clientes tiene la cafetería en una de las plantas. Entonces, ¿qué tráfico ha ido a la cafetería? ¿Se han ido a la planta de arriba? ¿Cuánta gente es de la cafetería y luego de la planta de abajo? ¿Ha vuelto al principio de la tienda? Cosas así, ¿vale? Más preguntas. Hola. Hola. Aquí atrás. Ah. ¿Qué tal? Muchas gracias, es muy interesante. Has comentado que no era necesario el tiempo real, pero has planteado un caso de uso que se requiere el tiempo real. Era en el que había que reaccionar y poner cajeras en función del tráfico. Si no es tiempo real, no puedes hacerlo, ¿no? Sí, hay razón. Y luego, la pregunta sería, comentanos un poco el proceso de emprendimiento, cómo surge la idea, qué tipo de MVP haces y cuándo os dais cuenta que hay negocio, ¿no? Vale. Pues mira, respondiendo a la primera, tienes toda razón. El ejemplo que he puesto del sistema de forecasting de checkouts necesita de real time, perdón, en castellano, el sistema para poder entender cuántas cajas hay que tienen abiertas. O sea, depende de que el sistema de módulo de tiempo real esté encendido, pero es verdad que hasta ahora no lo hemos puesto en marcha. Es decir, hemos ido paso a paso. Y paso a paso significa, el cliente de por sí tiene muy poca información. Cualquier cosa que le des, ya le va a venir muy bien. Ahora, la idea de Proximus, el negocio de Proximus, no es quedarnos solo las analíticas, sino los servicios on top. Es decir, tú tienes tu sistema que ahora mismo te va dando los mapas de calor, mapas de flujo, etcétera, etcétera. Pero mañana te puedo ofrecer un módulo que te va a analizar esto. Cómo tienes que abrir las cajas o cérralas en función del tráfico que tengas en la tienda. Eso a día de hoy nos está ofreciendo. Eso a día de hoy nos está desarrollando de manera que el año que viene, cuando vayas a renovar tu licencia, puedas añadir nuevos módulos que te permitan no solo hacer lo que haces hasta ahora Proximus, sino más cosas. Porque al final Proximus se está aportando como una herramienta que te ayuda a ti en tu negocio. Pues oye, además me está dando ahora una nueva pantalla en la que me dice esto. Y ahí obviamente el tiempo real va a funcionar. Lo que quería decir era que en la parte de analíticas, el tiempo real no suele tener sentido porque el cliente no va a ir viendo qué hace cada carrito dentro de la tienda. No tiene tiempo para eso. Lo que quieres ver si han pasado mil o dos mil. Respecto a la parte del emprendimiento, no lo he querido contar porque al final esto es una historia que suele ser muy larga todo, pero se remonta ya hace ya muchos años. De hecho hace ya siete años. Alex, uno de mis dos socios que está ahí y yo, empezamos a desarrollar una tecnología de localización de interiores durante nuestra tesis doctoral. Y esa tecnología es la que ahora mismo lleva Proximus detrás para localizar ese carrito que a priori parece absurdo, pero es un problema muy complejo de resolver. Por el camino conocimos a Marco, que Marco es nuestro experto en analíticas y es el que se ha encargado de desarrollar toda esa infraestructura que tiene detrás de Big Data, de adquisición de datos y de trabajo de esos datos. Marco venía ya de haber montado otra startup y nos juntamos por el camino, aplicamos un acelerador que se llama Techstars, que no sé si lo conocéis, algunos probablemente sí. Es una de las aceleradoras de stop a nivel mundial y nos fuimos a Londres a desarrollar el modo de negocio allí. Estuvimos un año trabajando allí, levantamos capital semilla allí y nos volvimos para España porque es verdad que donde más clientes empezamos a tener era en España. Y bueno, pues desde allí estamos. Entonces estamos aquí. Eso sí, un poco cómo empezamos en los inicios. ¿Alguna pregunta más? Te lo lanzo. Hola. Yo tenía dos preguntas. Genial. La primera gratis. Vale. La primera es, has dicho, bueno, claramente estáis proveyendo constantemente de datos a los clientes, pero muchas veces los clientes no saben qué hacer con esos datos, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿dais algún tipo de...? ¿De consultoría? Sí. Sí. Es la parte justo de los reporting. Tenemos un equipo de consultores especializados en retail al que ya están acostumbrados a trabajar la herramienta de explotar el dato y de ahí generamos los reporting, los informes, que luego posteriormente es lo que le vendemos a la cadena. Entonces, la cadena de primeras tiene, dependiendo del tamaño de la cadena, y perdona que te he interrumpido, ¿eh? Dependiendo del tamaño de la cadena, si es una cadena, miradamente grande, tiene un departamento de business intelligence, que son los clientes se encargan de adquirir esta información y trabajarla y probar cosas. Si es pequeña, a lo mejor lo que quiere es directamente que le mandes un report y que le expliques un poco cómo ha funcionado y qué ha pasado. Y la segunda es, has dicho que también entráis en casinos. Sí. Entonces, en supermercados, pues, ponéis el cacharrito en el carro. Pero, ¿cómo hacéis en el casino? En el casino, es utilizando tecnología distinta, es el mismo principio, pero es a través del tracking del smartphone, a través del Wi-Fi, ¿vale? Por el meroche lleva el Wi-Fi encendido en un smartphone, emite una señal cada cierto tiempo al entorno, esa señal se puede recibir con los routes de alrededor y se puede hacer un proceso similar al que se hace en un supermercado con el carro, pero en este caso con el Wi-Fi, ¿vale? Hola, soy Juan Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo hacéis las ventas? ¿Tenéis un equipo comercial? Bueno, ¿hacéis ventas por todo el mundo? Sí, pues, normalmente a través de canal. Es decir, buscamos a un partner en ese país, buscamos a una empresa en ese país que ya esté trabajando con cadenas de distribución y que pueda ofrecer un servicio de valor añadido, o sea, pueda ofrecer como otro servicio más el sistema de Proximus, ¿vale? Entonces, en España es verdad que las estamos haciendo nosotros, pero normalmente es a través de partners, de empresas locales en esos países que son los que se encargan de vendérselo a sus clientes, que suelen ser las cadenas de distribución o las marcas. Vale, pues, bueno, yo soy Carlos y mi pregunta va relacionada entre el modelo este de Wi-Fi. ¿Cómo lo desarrolláis en proyectos en los que tienen, misma pregunta, más de una planta? ¿Más de una planta? Sí, o sea, locales que puedan tener tres o cuatro plantas, ¿cómo traqueáis un Wi-Fi? Se basa en un sistema que se llama triangulación, que seguro que lo habéis oído todos, que básicamente es basado en la potencia de una señal desde tres puntos de vista distintos, buscar cuál es la posición en la que se encuentra ese cliente, ¿vale? Eso no funciona en varias plantas porque, obviamente, puede estar leyendo señales desde distintos puntos de acceso que estén en distintas plantas y, por lo tanto, no sabe en qué planta está, ¿vale? Nuestro sistema no funciona así. Nuestro sistema funciona a través de un algoritmo de inteligencia artificial que hemos desarrollado propio que necesita de una calibración previa en la tienda, es decir, en el lugar, ¿vale? A diferencia de un fabricante que te va a poner, tú le dices en un plano dónde están los puntos y no hace falta hacer nada más, en nuestro caso necesitamos que una persona de Proximus vaya a ese local y haga una cosa que llamamos calibración, que básicamente es entrenar a un motor de inteligencia artificial en cada una de esas zonas de la tienda y explicarle cómo es, desde un punto de vista matemático, esa zona dentro del mapa, ¿vale? Entonces, de esa forma puedes diferenciar dos plantas con este modelo, de otra forma no se puede. No sé si más o menos la contesta, si no la podemos ampliar, pero la diferencia es esa, es que la fórmula a la que desarrollamos nosotros en nuestro sistema de localización es diferente a la que normalmente se utiliza, que es la de triangulación, ¿vale? Pues muchas gracias, Jorge. Vale, muchas gracias a todos los chicos. Ciérrate el micro. Y Isma, tú enciéndetelo. Bueno, pues joder, la verdad es que es increíble el producto que presenta Jorge con Proximus, yo alucino que haya startups en España que tengan tanta potencia y que a veces no sean tan conocidas, ¿no? Y también muchas gracias a Jordi por organizar este evento todos los meses porque yo sé que se pega una buena paliza para conseguir juntarnos aquí a todos. Bueno, yo soy Ismael González, soy cofundador de Comprea y, bueno, llevo sobre todo la parte de diseño y frontend. Bien, para contaros un poco los que no conocéis lo que hacemos en Comprea, no sé si funciona, sí. Te llevamos la compra a casa de tus supermercados favoritos en una hora. Como veis, hoy ha sido día de supermercados. Esto lo hacemos así. Es decir, te llevamos la compra a casa en una hora, perdonad. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos porque tenemos una red de shoppers que están en los supermercados que cogen, hacen la compra por vosotros y los llevan a casa. Es decir, que no es el propio supermercado el que se ocupa de hacer la logística del envío. Vosotros entráis en nuestra plataforma, que tenemos aplicaciones para Android y para iPhone y una página web. Desde ahí seleccionáis el tipo de mercado en el que queréis comprar, como puede ser Mercadona, Carrefour, etc. Y hacéis el carrito, igual que si estuvierais en un e-commerce de la propia plataforma, con fotos, precios, descripción, etc. Y le seleccionáis una hora de entrega. Hacer esto, a priori, puede parecer que es como muy sencillo. Es el típico e-commerce. Pues tú compras y te traen la compra. No tiene más. Pero por debajo hay bastante magia, bastantes problemas que hay que resolver tecnológicamente. Y que sobre todo es lo que me voy a enfocar hoy. Al final, tener un producto digital que funcione muy bien, de cara al cliente, con muchísima simplicidad. Y que no suponga un esfuerzo, por nuestro lado, requiere hacer muchísimas cosas. Y bueno, es como siempre hay que poner una cita de Steve Jobs en alguna presentación. Este es el flujo que hace un cliente cuando entra en Comprea. Entra en nuestra plataforma, elige el supermercado, como os he dicho, hace el carrito y elige la hora de entrega. Esta es nuestra diferencia fundamental. Voy a hacer una parada aquí. Estaréis acostumbrados, no sé si habéis hecho la compra online alguna vez, o cuando habéis ido al super y os la llevan a casa. Siempre os dicen, ¿cuándo quieres que te llevemos la compra? Y te dicen, ¿por la mañana o por la tarde? Y dices, joder, vaya putada. O sea, estoy trabajando, no puedo por la mañana y por la tarde son rangos de 4 o 5 horas. Por lo tanto, es imposible. Bueno, pues esta es la magia que hace por nosotros, ¿vale? Nosotros conseguimos llevarte la compra a casa en rangos de una hora. Es decir, y tan pronto como en una hora. Es decir, que si son ahora las 8, por ejemplo, podrías tener la compra a las 9. O podrías decir, mañana de 10 a 11, justo antes de entrar al trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Pues, como os comentaba, gracias a nuestra red de shoppers. Por un lado, en Comprea tenemos lo que es toda la parte tecnológica y la plataforma, que lo llevamos desde los propios cofundadores, la propia startup como tal. Y luego tenemos todo el personal humano que se ocupa de hacer todo este negocio offline realmente. Porque es una pata muy offline, que son los shoppers, y una pata muy digital, que es toda la plataforma. Pues, los shoppers hacen que todo esto funcione. Nosotros no seríamos nada sin ellos. Entonces, los shoppers tienen su propio flujo. Vosotros habéis visto el flujo del cliente. Pero los shoppers tienen su propia aplicación para iPhone y Android, en la que ellos, por ejemplo, cuando un cliente hace un pedido, ¿vale? Un nuevo pedido, llega a nuestra plataforma y nosotros tenemos un algoritmo de asignación de pedidos que decidimos a qué shopper debe mandarse ese pedido. Pues, en función de la localización, de la valoración que tenga, de sus horarios, etc. Después, una vez que el pedido ha sido asignado al shopper y un ratito antes de que haya que hacer la entrega, es cuando empezamos a recoger los productos en el supermercado, ¿vale? No lo cogemos la mañana antes, ni por la mañana hay que cogerlo en el momento, para mantener los productos frescos en un estado óptimo. Después, tenemos un algoritmo de rutas que se encarga de ofrecer la ruta más óptima para entregar los pedidos en ese reparto. Porque, al final, cada tramo en el proceso que optimicemos en tiempos es más revenue que conseguimos o más margen que conseguimos nosotros, ya que trabajamos en márgenes muy pequeños. Y ya, finalmente, la entrega. Tenemos, por explicaros un poco más la figura del shopper, que es un poco aquí una de las partes importantes, tenemos tres tipos de shopper, ¿vale? Por un lado tenemos el shopper P2P, que llamamos, que es un trabajador independiente, y, por otro lado, tenemos las parejas de picker-driver, ¿vale? Es decir, es una pareja, en la que hay una persona que llamamos picker y una que llamamos driver. Este es lo que hace el shopper P2P. El shopper P2P hace todo el flujo que habéis visto. Nuevo pedido, picking y entrega. El picker únicamente hace la primera parte. Es decir, a él le llega el pedido y es el que hace la compra, pero no deja el supermercado en ningún momento, ¿vale? Y es el driver el que se ocupa de entregar el pedido del picker. Y diréis, joder, pues vaya follón. ¿Para qué tanto? Si con que uno lo haga, basta, ¿no? Pues imaginaros un tarro de cristal, ¿vale? En el que ponéis piedras, piedras grandes. Esas piedras grandes son los picker-drivers. Y ahora imaginaos que echéis arena, que vaya rellenando los huecos. Bueno, pues esos son los P2P. Al final lo que hacemos con las parejas picker-drivers es asegurar una tabla de horarios y de disponibilidad a todos los clientes y toda la parte P2P se ocupa de gestionar picos, de cubrir huecos que a lo mejor no tendríamos previstos, códigos postales en los que a lo mejor no tenemos parejas de picker-driver, pero sí que hay una buena red P2P ahí. Al final, este es el flujo completo de cuando entra un pedido en Comprea todas las partes por las que pasa. La parte blanca es la de cliente y la parte verde-oscura es la parte de Shopper. Que esto, así a priori no parece mucho, pero si lo transformas a tecnología, a proyectos internos dentro de Comprea, se queda esto. Al final tenemos una parte de cliente, que son las aplicaciones y la página web, un API que se ocupa de servir información a todos los clientes y luego por debajo del API está todo el backend, que se ocupa de hacer un montón de tareas, que ahora os las voy a contar en detalle con la parte de tecnología. Como os he comentado, en Comprea somos cuatro cofundadores y al igual que en Próximo somos cofundadores técnicos, no tenemos un cofundador de business ni de negocio. Entonces, además cada uno tenemos un perfil súper específico. Por ejemplo, Javi, Javi de la llave, él hace toda la parte de backend y está él solo con eso, es el amo y señor del backend. Luego está Javi Berlana, que es el desarrollador de iOS y el que tiene la figura de CTO en la empresa, porque es un tío muy analítico y muy pragmático. Luego tenemos a Martín, que no sé si está por ahí, creo que se ha ido ya, que es el desarrollador de Android. Y luego estoy yo, que llevo la parte de diseño y frontend. Empiezo por el backend, ¿vale? Tenemos un LAMP de toda la vida, que no es este LAMP ni este LAMP, que es cordero en inglés, ¿vale? Es un stack típico que todos los que conozcáis un poco el stack típico tecnológico es Linux, Apache, MySQL y PHP. El PHP lo hacemos con Symfony 2. Claro, dice, es un stack muy típico, pero luego te pones a desgranar todas las partes que están dentro del backend y te sale un buen bicho. Por destacar aquí, tres o cuatro, ¿vale? No enrollarme demasiado, las partes blancas. Tenemos un servicio que se encarga simplemente de actualizar información de productos, ¿vale? Nos conectamos a una serie de APIs y servicios, a veces de supermercados, a veces de una empresa externa, que se encarga de facilitarnos fotos, descripciones, precios de cada supermercado que tenemos. Y esto, no sé si lo sabréis, por cada código postal. Los supermercados online y offline tienen precios distintos según el código postal. Eso quiere decir que si tú compras aquí un refresco, que estamos cerca de oficinas, o el típico café este frío, que te valdrá el Mercadona un euro, un euro y pico, en un Mercadona residencial, cuesta más barato, porque allí se vende menos. Pues todos esos cambios de precios, nosotros tenemos que tenerlos todos actualizados diariamente. Entonces, se actualizan por dos partes. Una por el API, lo que os digo, unas tareas que se hacen por las noches y se ocupa de actualizar toda esta información. Y otro lado son los shoppers, porque como los shoppers están en ese momento en el supermercado, son capaces de actualizar el stock y los precios en tiempo real. Por tanto, si un shopper me dice de repente que en tal código postal ha bajado de precio X producto, pum, tú te conectas a la aplicación de compra como cliente y para ti es transparente. Cuesta lo que cuesta. Ya está. Ni más ni menos. Otra parte que tenemos son los algoritmos de rutas y de matching, que son los que os he comentado antes. Y hay un algoritmo más que no he puesto, pero que es muy chiquitín, que se encarga simplemente de hacer el sorting, o sea, ordenar los productos para el shopper. Es decir, decirle qué tiene que coger primero y qué tiene que coger después en el supermercado para así optimizar los tiempos de compra y que no tenga que ir, como os ha contado Jorge, de un lado a otro del super, para precisamente hacer lo contrario que hacen ellos, que pasen menos tiempo en lugar de que pasen más tiempo en el super. Y luego tenemos una cosa muy interesante, muy chula, y es que aquí en Madrid, por ejemplo, están las APR, que son las zonas de acceso de prioridad residencial. Es decir, donde solo puede aparcar alguien que vive ahí. La latina, lavapiés, ópera, etc. Esta información la tenemos también en el servidor para indicarla a un conductor cuando va a entregar, si va a entregar un APR o no, para que pueda reaccionar en consecuencia. He sacado la pila esto. A ver. Perdona, que es que me voy bien. Ya está. APR Parking, vale. Y el Cars Manager. Esto es, diría que mi parte favorita dentro de Comprea. Los shoppers en el supermercado pagan con unas tarjetas de Comprea, no pagan con sus tarjetas propias. Tanto los P2P como las parejas. ¿Qué ocurre con estas tarjetas? Pues hemos montado un módulo que se conecta al banco y es capaz de recargar y descargar estas tarjetas de crédito. ¿Qué significa? Que un shopper tiene una tarjeta a 0 euros. Es decir, que si se le pierde o nos hace un desfalco o lo que sea, no puede hacer nada porque la tarjeta tiene 0 euros. Y justo antes de pagar, se recarga el importe exacto. ¿Vale? Esto es súper potente y esto es una tecnología propiedad que hemos montado nosotros y que yo creo que solo como paquetito se podría comercializar. Pero bueno, no estamos con eso. Vale, diréis, ¿y por qué el AMP? ¿Por qué no utilizáis algo así más chulo? Pues Docker con React, con Node, un montón de tecnologías que ahora están muy bien y que están en alza y que podríamos utilizar. Bueno, pues muy sencilla porque son muy prácticos y vamos al resultado. Al final lo que conocemos es con lo que hemos trabajado y durante todos estos años todos hemos trabajado en entornos LAMP, en Comprea. Entonces, no queremos empezar a usar herramientas que no sabemos la rentabilidad que nos van a dar y el tiempo que nos va a costar iterarlas y adaptarlas a las necesidades del día y del trabajo. Así que trabajamos con lo que sabemos que funciona y con lo que sabemos que podemos romper y arreglar constantemente. Las aplicaciones de cliente. Como os he comentado, tenemos Android y iPhone. Como tenemos un perfil para cada plataforma de desarrollo, somos puro nativo. No tenemos ni Titanium, ni React Native, ni nada así. Es todo Java y Objective-C. La parte de ellos es un Objective-C, para quien le interese, modelo vista a vista, modelo como el patrón. Y os destaco aquí tres pequeñas librerías que sí que son interesantes. Smooch es un chat de soporte dentro de la app para los clientes que se enchufa directamente con nuestro Slack. Esto que significa que cuando un cliente escribe a Comprea por el soporte de la aplicación, nos llega a nuestro Slack, que es nuestra aplicación de comunicación interna, y tenemos todo el proceso de soporte centralizado en una única plataforma. Que esto nos ayuda también a reducir costes y a reducir personal en la parte de soporte. Branch, que no sé si alguna vez os ha contado algo Jordi, pero está muy, muy bien para aplicaciones y te ayuda a saber de dónde vienen tus usuarios. Es decir, cuando alguien se ha descargado tu aplicación, saben si se lo ha descargado porque se lo ha referido un amigo por un cupón de Comprea, o por si se lo ha bajado de un app de Facebook, de AdWords, etcétera. Con Branch, lo que hacen es un fingerprinting del usuario antes y después de la app. Y saben decirte que es el mismo usuario y te dice todo el recorrido que ha trazado. Y luego está iRate, que es la típica librería que os habrá pasado cuando estés con una aplicación que después de hacer unas cuantas cosas, salte y dice, valórame, valora la app, por favor. Sí, no, no, gracias. Todo el mundo, no, gracias, siempre. Bueno, y la aplicación de Android. Está en Java, está en proceso ahora mismo de refactor hacia clean architecture. Y, bueno, tres librerías que esto es un poco más técnico. Es Butterknife, que es inyección de vistas, Dagger 2, inyección de dependencias, y Retrofitio, que es HTTP, que es librerías de red, bastante famosas. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, como tenemos varios entornos y varias aplicaciones, y nos pasaba al principio, esto lo hicimos un poco después, era un jaleo. Porque tú sacas la aplicación de Comprea, Soper, de desarrollo para preproducción, y es verde. Y dices, hostia, la abres y falla. Y no sabes si tiras de pre, de pro, de live, si es de desarrollo, si no es de desarrollo. Así que lo que hicimos fueron como iconos específicos para cada build, para que cuando la saques siempre sepas a primera mano qué build estás corriendo. Y no machacar a Laya el debacle y decirle, oye, que esto no funciona, y es que estás contra pre. Tenemos luego también lo que os comentaba, las apps de Soper, ¿vale? Que son también nativas completamente. Es verdad que en esta parte IOS está hecha con SWIFT, ¿vale? Porque aprovechamos un poquito ahí para ir adaptándonos, ya que era una parte con menor impacto. Los Sopers, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues lo que os comentaba, ¿vale? Los P2P, lo que hacen es eligen su horario. Nosotros no les decimos cuándo tienen que trabajar. Son ellos los que generalmente rellenan un calendario, ¿vale? Y luego todos tienen acceso a la lista de pedidos. Como podéis ver ahí, el icono de la P y la PR, el P es que hay parking en esa dirección y el APR es lo que os comentaba, que es una zona de acceso de prioridad residencial. Lista de pedidos, teléfono de contacto del cliente, si hay notas del pedido, etcétera. Desde aquí lo pueden hacer todos ellos y va marcando uno a uno los puntos que van recolectando. Esto no es lo contado, pero cuando el Soper coge el primer producto en la compra y lo marca en la aplicación, nosotros lo que hacemos es mandarle una notificación push al cliente y le decimos, oye, tu Soper ya está comprando. Y cuando el pedido sale en reparto, mandamos otra notificación al cliente de, oye, el pedido ya va para casa, ¿vale? Para que el cliente siempre tenga en tiempo real información sobre lo que está pasando sobre su pedido. Los Sopers también tienen un canal de smooch para hablar con soporte, ¿vale? Porque hay veces que tienen dudas, incidencias, no les funciona la app por lo que sea de forma temporal, se les ha fastidido la tarjeta, pues también centralizamos y todo es lag. Luego tienen una pequeña calculadora embebida dentro del teclado para hacer operaciones simples no y numéricas. Cuando tienen que hacer un reemplazo, por ejemplo, y coger dos de fuet, por ejemplo, pues en lugar de hacer la cuenta mental de 1,57 más 1,57, pues hacen 1,57 por 2 y ya planta el dato directamente. Y luego tenemos un pequeño lienzo para que el cliente haga una firma digital cuando entregamos la compra. Esto parece una tontería y diréis, vaya pijada, pero si conocéis lo que son los repudios, diréis, vaya, pues tiene bastante sentido. El repudio es cuando un cliente recibe la compra y dice que no la ha recibido o que él no quería pagar por eso. Entonces, tú tienes que argumentar que esa persona sí la ha recibido. Si no tienes esta firma, no lo puedes argumentar también como que sí la tienes. Al final es protegerse contra casos minoritarios, pero hay que acabar haciendo ese tipo de cosas. Vale, ¿y por qué desarrollar las apps de Shopper en ambas plataformas? En Android y en iOS. ¿Os puede parecer, joder, pues hazla en Android, que lo tiene todo el mundo y ya está, ¿no? Y la verdad es que nosotros los cuatro cofundadores, cuando lanzamos el proyecto al principio, fuimos Shoppers al principio, durante dos, tres meses aproximadamente. O sea, me refiero a Shoppers con clientes de verdad, no con amiguetes. Y necesitamos tener apps de Shoppers para empezar a funcionar, porque no teníamos nada, teníamos hecha solamente la parte de cliente. Y como somos dos de iPhone y dos de Android, y tenemos un tío que hace Android y un tío que hace iPhone, pues la suma salía. Había que hacer una app para cada plataforma. También es cierto que dices, joder, pues habéis comprado dos Androids, ¿no? Baratos y ya está. Pero contar con un perfil de cada plataforma desde el principio en una startup es un lujo que no mucha gente se puede permitir. Y nosotros queríamos aprovecharlo desde cero. Vale, proyecto web. Tenemos tres sites distintos en un proyecto, ¿vale? Uno es, uy, vale. La de en medio es la web store, que es la tienda online donde tú compras, pues es como la aplicación. La de abajo a la izquierda es la página web comercial, pues información sobre el servicio, precios, FAQ, ayuda, un formulario de Shoppers para que te des de alta y nos llegue tu información. Y la que veis arriba a la derecha azul es igual que la store, pero lo que hace es nos permite a nosotros cambiar precios, fotos, descripciones y títulos en tiempo real. Es decir, que yo ponga una foto de mandarinas en la tienda y al momento tú en la aplicación tienes la nueva foto que yo he puesto. Esto antes era todo, parte de un Symfony. Teníamos acoplado todo, bueno, esto es un poco técnico, pero lo cuento rápido. Teníamos todo acoplado dentro de Symfony y cogí hace un par de semanas y le prendí fuego, prendí fuego y lo cambié todo a un sistema totalmente aparte, sin procesamiento en servidor. Son solamente templates, con, bueno, con un 3.000, que no sé si lo conocéis, pero es para generar sites y bla, bla, chorrada técnica. La web está hecha en Backbone, en Javascript a tope y es una single page application, ¿vale? No hay recarga de página, por tanto, la experiencia es súper rápida en toda la compra. Y diréis, joder, ¿y por qué no habéis usado un e-commerce que ya hay, no? Que hay magentos, hay de todo. O sea, al final lo que hacéis es escarritos de la compra y hacer pagos. Pues, un poco por lo que comentaba Jorge al principio. O sea, no es lo mismo que hacer una plataforma de fuera y adaptarla a tu necesidad, que hacerla tú de cero y poder adaptarla en cualquier momento a la velocidad del rayo. Para nosotros, tener una plataforma que se pudiera personalizar al 100% y con mucha velocidad de iteración era fundamental. Porque estamos en una etapa startup todavía, estamos creciendo y tenemos que cambiar cosas. Y vamos a fallar y vamos a acertar. Y tenemos que tener la agilidad para poder fallar rápido, para poder arreglarlo más rápido aún. Y, bueno, porque es mucho más rápido también hacerlo así, a nivel de experiencia de usuario. Una single page application en e-commerce va mucho más volado que un magento, os lo puedo asegurar. Para acabar un poco por aquí ya, pues, tenemos los repos en GitHub, este es un poco los repos. Y Amazon Web Services, tenemos seis máquinas. Un poquito divididas para cada cosa. Y eso es todo, todo el bicho. Un buen monstruo, ¿vale? Pues, todo el API, los clientes, todo lo que hay por debajo del backend y los servidores. Entonces, vale, pues, diseño. Diseño en Comprea. Va, es un paraguas. Diseño en Comprea es un paraguas gigantesco. Va desde las camisetas de los shoppers hasta los flyers, hasta las cuatro aplicaciones, pasando por la web, pasando por cualquier cosa que os podáis imaginar. Entonces, mantener la coherencia del diseño dentro de Comprea y una plataforma homogénea y que se pueda reconocer fácilmente la marca es un reto, la verdad. Es un reto bastante grande. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues, lo más simple, el color. Hay que mantener colores en todo. En toda la interfaz de usuario de Comprea, sea la plataforma que sea, siempre tiene este esquema de colores. No tiene ningún color más. No se puede usar ninguno más. Diréis, joder, le han puesto nombre así, raro, ¿no? En plan, Letus, Cucumber, Lime. Hemos puesto estos nombres a los colores para aprendernoslos más fácilmente de memoria y porque algunos de los devs son daltónicos. Entonces, si yo le digo el rojo, ¿cuál es? ¿El rojo o el verde? Si les digo el watermelon, pues, es el watermelon. No hay confusión, ¿vale? Que ya me ha pasado alguna vez un botón que tenía que ser verde, acabó en rojo. Y eso luego sale la producción. Carpetas. ¿Cómo organizamos el diseño en Comprea? Generamos una cantidad de recursos de diseño brutal y súper grande. Y tener una buena organización de carpetas, que parece una tontería, ayuda muchísimo en el día a día. Y sobre todo ahora que trabajo con otra persona que me echa una mano en diseño, es fundamental. Bueno, eso es un poco así, pero bueno. Numeramos las carpetas para que mantenga un orden específico y luego cada carpeta dentro está dividida la app en varios archivos para poder trabajar varias personas a la vez. Y además, si os fijáis en el borde derecho, tiene como unos colorcitos. Esos colorcitos vienen de aquí, de cuando definimos los flujos de la aplicación. Al principio, antes de pintar ninguna pantalla, lo que hicimos fue hacer un flujo de todo con recuadros y saber por dónde tiene que pasar un usuario para hacer una acción. Entonces, lo que hicimos fue plasmar toda la aplicación que queríamos construir. Ahí vais a ver, bueno, el first time, shopping, checkout y user barra count. ¿Qué son los cuatro colores? Que están los archivos de fuera. Entonces, empezamos a definir un flujo de trabajo simplemente poniendo al lado de la pantalla lo que tiene que haber en esa pantalla, lo que tiene que hacer el usuario. Como un PRD, pero un poco más dinámico, un poco más vivo. Entonces, te ayuda a ver claramente qué cosas necesitas o qué cosas no necesitas en el proyecto, incluso detectar casos de uso que pueden ser mucho más complejos de lo que tú esperabas. Bueno, como habéis visto, nosotros somos mobile desde cero. Empezamos así porque teníamos un stack tecnológico preparado para ser mobile desde el principio. Entonces, claro, ¿qué es lo bueno de mobile? Que tú tienes que pensar mucho a la hora de diseñar en patrones y en interacciones relativamente complejas para poder hacer lo mismo que en una web, pero en un espacio mucho menor. Tienes muchos menos píxeles para trabajar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues aprovecharnos de la gente que ya lo hace muy, muy bien. Esto significa que para Android hemos utilizado todo lo que hemos podido de material design porque Google tiene cientos de diseñadores que se han peleado y han hecho miles de pruebas de usabilidad para saber si ese botón tiene que ser así o no. Y en iOS, como no tienen patrones, lo que hemos hecho ha sido, cada vez que teníamos que crear algo nuevo, buscamos el patrón en el sistema, en la aplicación del sistema. Si estaba y nos convencía, lo usábamos. Y si no nos convencía, lo redactábamos. Un ejemplo claro es esta parte de aquí, los horarios de Soper. Atrás veis la aplicación de calendario de ellos, nativa de Apple, y está nuestro calendario semanal de Soper. Nos hemos clavado tal cual el componente de arriba de las tabs, pero nos lo hemos cambiado un poquito. Nosotros le hemos dado más importancia a los días de la semana porque se repite todo el rato para asistir tu horario y Apple obviamente da más sentido a los días. Al final hay que ser ágiles, hay que desarrollar, hay que tirar hacia delante y no podemos perder el tiempo en reinventar la rueda y hacer una UI que no funcione y que te haga perder conversión en el checkout. El checkout, por ejemplo, lo hicimos en mobile y luego hicimos la web a posteriori. ¿Pues qué hicimos? Pues tal cual. Lo metimos tal cual en el checkout. ¿Qué ocurre? Que funcionaba bastante bien a nivel de interacción. Esto me ayuda a mí, que hago la parte de frontend y diseño, hacer toda la reflexión de diseño en un primer momento y luego la parte de frontend poder ir iterando un poquito más rápido. Literalmente, escaleé a la mitad el iPhone, el checkout del iPhone y lo planteé en la web, ¿vale? O sea, los iconos y todo. Y funciona bastante bien. Lo que pasa es que es cierto que hay alguna interacción dentro que no termina de funcionar y te tienes que acabar inventando historias con JavaScript. Pero bueno, al final funciona y está ahí, la gente compra. Procesos. Sketch, Zeppelin y Trello, ¿vale? Nosotros trabajamos con Sketch. Con Zeppelin sacamos todos los assets y todas las medidas de las pantallas porque eso se hacía antes a mano y ahora ya no hay que hacerlo. Ya hay unos tíos que han hecho una app muy buena que se llama Zeppelin y lo hace por ti. Y luego yo lo mando todo a Trello para comunicarme con los dos, ¿vale? Pues tengo una tarea de Trello siempre con ellos, con un checklist para ellos y otro para Android, para cada feature y con todas las pantallas que necesitan con los links. Y según lo voy acabando, yo la marco con el check y eso significa que ellos la pueden coger. Newsletters. Ya voy poco a poco, ya voy acabando, no os preocupéis. El problema de las newsletters es que hay que andar haciendo constantemente nuevos diseños. Porque las newsletters a veces se hacen muy repetitivas. Te llega siempre a la misma, marcas como spam, papelera, ni la abres, etcétera. ¿Qué ocurre? Que para hacer diseños de newsletters nuevos cada vez, requieres una fuerza de diseño y de maquilación muy grande. Tienes que diseñar algo nuevo constantemente y tienes que montarlo nuevo constantemente. Como nosotros no tenemos esa fuerza de diseño, lo que hicimos fue hacer un diseño orgánico, digamos. Es decir, hacer cinco, seis layouts fijos y que la imagen de cabecera que abre nutra de color toda la parte de la newsletter. Es decir, este diseño es el mismo que este, pero son newsletters prácticamente distintas al ojo. Aunque es la misma, los mismos componentes. Igual el de recetas, pues otra receta y es otra newsletter prácticamente nueva. Y esto en montarlo se tarda cinco minutos. Y este es otro tipo de newsletter distinta que es de, bueno, productos estrella. Mandamos newsletters de recetas y colecciones de productos, etcétera. Optimicia vencerás. Al final tenemos poquitos recursos, somos pocos y tenemos que crecer a tope. Así que hay que optimizar por todas las partes que podamos. En diseño, en marketing, en operaciones, con los shoppers, todo lo que haga falta. La parte de gestión, de cómo gestionamos tecnología, operaciones, marketing y soporte entre dos oficinas. En Madrid estamos, estoy yo con otro compañero, con Martín, que es el chico de Android, y el resto del equipo están todos en Valencia. Entonces, nos comunicamos todos, sobre todo con Trello. Tenemos tres boards, uno para Comprea, o sea, Comprea, todo Comprea, me refiero. Un board aparte, solamente para la parte tecnológica. Y uno que llamamos proposals, que ahí metemos cualquier feedback de usuario o cualquier cosa que plantea alguien dentro de Comprea, sea técnica o no técnica. Y eso luego tiene una fase de moderación de triage que va pasando y luego escala o a Comprea o a Tech. Las preguntas, si queréis, ¿sí? Digo, si queréis las hacemos al final. Por eso, apuntaros el slide si queréis, que está abajo a la derecha, y las hacemos luego. ¿Cómo voy de tiempo, Jordi? Vale, perfecto. Tenemos Google Apps, Inbox Gmail, bla, bla, bla. Esto es típico. Hangouts para hacer reuse los lunes. Todos los lunes nos juntamos todos para tener un poquito de conexión. Y un viernes cada dos semanas hacemos una cosa que llamamos Feedback Fridays. Entonces, nos juntamos durante un par de horas, pero damos todos opinión y feedback sobre cosas que han pasado en dos semanas respecto a la aplicación. Porque nosotros, como tenemos una parte tan offline de los shoppers, pasan cosas todos los días. Y todos los días hay algún problema y hay algo que resolver. Entonces, si tú esto te lo callas y te lo quedas para ti, no puedes construir tecnología para solucionarlo. O no puedes prever ese proceso más adelante. Entonces, cada dos viernes nos juntamos y nos contamos todos los dramas que nos han pasado durante la semana a todos. No solamente shoppers, sino tecnología, cosa que veamos que no funciona bien, etcétera. De hecho, en Slack tenemos un canal que se llama Compré a Dramas y ahí apuntamos cada vez que nos pasa alguna historia terrorífica, lo apuntamos ahí. Bueno, Slack, Google Docs, que tenemos como tres documentos fundamentales. El Meeting Logs, apuntamos todo lo que hablamos, siempre. Tanto el orden del día que vamos a hacer como las conclusiones que tenemos. Porque como son todo videollamadas, se pierde. Se pierde la información y eso no lo podemos permitir. Roadmap a tres meses. Y tenemos un formulario de shoppers que tú cuando entras en la web y rellenas la info, nos lo manda un Google Drive, perdona, a un Google Seeds, a un Excel de Google y eso lo mandamos contra carto de B, una base de datos sincronizada. ¿Qué hacemos? Pues tenemos un mapa casi casi en tiempo real de las solicitudes de shoppers que tenemos y en qué estado. Esto nos permite tomar decisiones basadas en la geolocalización de o qué zonas debemos abrir o qué shopper debemos escoger. Esto es súper potente y es una integración a dos pasos con tres plataformas que no hay que hacer casi ni código y nos da un montón de datos muy buenos. Módulo de negocio y ya acabo, ¿vale? Estoy dando la chapa. Muy sencillo. Comisión de supermercados versus comisión hacia los clientes. Siempre que podemos, cobramos una comisión de toda la venta hacia el supermercado. Si no podemos cobrarla porque no tenemos un acuerdo con el super, la cobramos hacia el cliente. Obviamente lo ideal es cobrarse la super que tiene mucho más dinero que los clientes, ¿vale? Al final nuestro propósito es tener siempre el precio a cero, a cero de diferencia me refiero contra los supermercados. Ahora mismo tenemos esto con Carrefour, por ejemplo, ¿vale? Con ellos vendemos al 0%, pero con Mercadona tenemos un sobrecoste para pagar el servicio. Y luego los gastos de envío, ¿vale? Que son 4,90 en dos horas, a partir de dos horas y 5,90 en una hora. Más barato que Mercadona Online, que son 7,90, creo. Al final lo que hacemos es trabajar en remoto para dar servicio a las ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona solamente desde Valencia porque tenemos que mantener unos costes fijos muy bajos porque los márgenes son muy bajos. Entonces, es lo que os comentaba de la tecnología. Al final hay que construir tecnología para ser más rentables porque si yo tengo que coger y montar una oficina en cada ciudad que abro, se me va. Y si tengo que contratar tíos en cada ciudad que abro, se me va el dinero totalmente y no te volverías rentable. Y al final lo que hacemos es eso, es construir tecnología para ser más rentables. Y eso es todo. ¿Preguntas? A ver, por ahí hay uno cerca, Jordi, en la esquina. Allí. Ahí, de enfrente tuyo. Va, ¿eh? Levántate. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿cómo habéis enfocado el proceso de comercialización hacia los clientes, hacia los usuarios? ¿El proceso, perdona, no te he oído? Comercialización. ¿De comercialización? ¿Te refieres? ¿El plan de marketing? Sí, más que nada, ¿cómo habéis hecho la captación? Ah, vale, sí. Nosotros, como os comentaba, somos puro mobile, así que captación, Facebook ad e Instagram. Básicamente, eso es el 80% de la captación. Es cierto que hacemos un poquito de same en web, pero es que como la conversión es tan alta en mobile y la gente queda mucho más enganchada y tiene las notificaciones push, etcétera, al final el cliente que no se entra por iPhone o por Android repite mucho más que el que entra por web. No sé si he respondido. ¿Estoy a buena distancia, Jordi? Sí. Ok. Vale. Yo te quería preguntar, bueno, en primer lugar, da gusto ver que soy un diseñador aquí porque han subido dos o tres desde que tengo uso de memoria. y... ¿Han venido mal? ¿Han venido mal? Dina... Bueno. Si no estaba yo. Yo te quería preguntar si habéis notado un poco el... que ha llegado Amazon Prime Now a Madrid. Porque yo he utilizado Comprea y he utilizado también Amazon Prime Now y Amazon Prime Now no me cobra envío. Claro. Entonces, imagino que para vosotros que no tenéis otra forma de hacerlo porque Amazon Prime Now tiene sus propios almacenes y todo eso, no van a un Mercadona o a un Carrefour. Imagino que para vosotros igualar eso es muy complicado. Entonces, ¿tenéis pensado algo en torno a eso? ¿Habéis notado si os ha afectado de alguna manera? Etcétera. Vale. Pues sí, te contesto por dos partes. Si nos ha afectado, no. No nos ha afectado todavía porque no somos tan grandes como Amazon Prime. Es decir, que al segmento de usuarios al que nosotros llegamos a veces, como tu caso, es el mismo, pero hay muchas veces que no. Es decir, de hecho, este mes hemos hecho un récord seguido durante las dos semanas pasadas. Entonces, ahora mismo en esta escala, no. Pero cuando queramos ser, no tan grandes solamente como Amazon, pero a escala en España, de ser un player muy, muy importante a nivel nacional, excelente, que te conozco a todo el mundo, es un problema. Ellos en Amazon Prime son 20 euros al año y son envíos gratis en dos horas, creo. Pero claro, tú lo has probado y sabes lo que es. Tú puedes pedir las cosas que puedes pedir del supermercado de Amazon. Nosotros lo que ofrecemos es algo totalmente distinto, que es ofrecer la compra de los supermercados que a ti te gustan. Habrá gente que prefiere utilizar el envío de Amazon y gente que prefiere utilizar el envío de Comprea porque prefieren los productos Hacendado, los productos Groomers del Corte Inglés, los productos de Carrefour, etcétera. Entonces, no podemos hacer una tarifa plana tan competitiva como ellos porque además ellos van a pérdidas. Ellos hacen, se sacan la tarifa plana a 20 euros, que hace tres años en Estados Unidos era de 12 y la van subiendo progresivamente cada año hasta que se hacen con la cuota de mercado y luego ya lo dejan como quieren. Entonces, no, no podemos competir a ese nivel, al menos por ahora. ¿Y había otra pregunta? No, ya está. La queja de los diseñadores, pero no está basada en datos. Ah, vale. Han venido muchos diseñadores. ¿Alguna más? Ah, joder. Vale. Venga, va para allá, Javi. Ah, no. Bueno, soy Alex. ¿Cómo hacéis un poco para captar a esa gente de shoppers? Porque realmente entiendo que dices que cada uno se pone su horario, pero realmente ese poco tiempo que puedan usar, ¿cómo le pagáis para que le sea rentable ese shopper? Es decir, pues bueno, igual pongo dos horas al día para ir con el poco margen que tenéis. ¿Cómo le sale rentable al shopper, por así decirlo? Vale, entonces la pregunta es ¿cómo captamos shopper y cómo...? Sí, bueno, por un lado, ¿cómo captáis el shopper? Porque habéis dicho que ellos mismos como que echan la suerte. Se dan de alta, vale, sí, sí. Y luego la otra es ¿de qué manera sale rentable al shopper si solo va a hacer dos horas de compra, por ejemplo? Vale, sí, pues por un lado los shoppers los captamos de una forma muy normal y corriente, Job2day, Infojobs, etcétera. Subes la oferta y te llegan 800.000 candidaturas y los enchufas contra la web, las candidaturas. Entonces te llegan la información y les llamas y hay un proceso de curación, ¿vale? Llamamos por teléfono a los shoppers, hablamos con ellos, vemos si encaja a su disponibilidad, si no encaja y cuando nos encajan a nosotros los traemos, entrevista personal, les formamos y luego ya salen directamente. Entonces hay un proceso ahí, digamos, de... Se hace todo desde Valencia, ¿vale? Toda esa parte de ahí en remoto. Pero cuando hay que hacer entrevista personal, por supuesto, pues vienen a Madrid y yo me ocupo de entrevistarles y en Valencia, etcétera. Y luego, la parte de la rentabilidad. Y lo que reparte, el envío es suyo, entero, además. Entonces, claro, pues si haces solamente un pedido al día, no te compensa. Pero si haces un pedido al día ahora mismo con nosotros, es porque solo tienes puesto una hora al día. Porque si tuvieras 10, harías 10. Y si tuvieras 4, harías 4. Es decir, que ahora mismo estamos llenando las horas perfectamente para estar el super totalmente ocupado. Y cuando vemos que tenemos bajadas, que podemos prever, que son bajadas estacionales, porque ya hemos llegado dos años con Comprea. Por lo tanto, sabemos un poco lo que comentaba antes también Jorge, que el supermercado sabe cuándo va a haber menos gente o más gente para poner más líneas de caja. Nosotros hacemos un poco eso, pero con los shoppers. Cuando vemos que va a caer menos gente, lo que hacemos es que intentamos meter más tráfico, precisamente, para compensar eso y que los shoppers no se queden dando un servicio que no pueden dar. Y luego, los shoppers, que son pickers, están contratados en Comprea. Entonces, están, pues, entre 30 y 40 horas semanales en los supermercados. Y los conductores son conductores autónomos que van a éxito también. Van, perdona, por hora. Cobran por hora. Entonces, están todos ya ocupados también. Otra pequeña, me ha surgido ahora. Realmente, vosotros me has dicho que tenéis un convenio, por ejemplo, con Carrefour. El resto de cadenas, para vosotros poder entrar dentro de la tienda, ¿hace falta llegar a un convenio o podéis hacer un poco el piratilla? Para vender, no. O sea, nosotros podemos vender de mercado mañana o vender de líder cuando queramos, pero sí que es cierto que para la comisión tenemos que hacer un acuerdo con ellos. Pero inicialmente, podemos tener la agilidad que queramos para ir a un super y empezar a vender de ese super. Muy buenas. Yo, a ver, soy Alex y un par de preguntas muy rápidas. La primera es qué sucede en el caso de que el producto que está cogiendo el super sea distinto que el de la descripción en precio o que no esté en ese momento. Y la segunda es sobre la devolución. ¿Se puede devolver o no? ¿Y cómo lo hacéis? Vale, pues sí, la parte de los reemplazos. Pueden ocurrir dos cosas, ¿vale? Que un super vaya a comprar algo, por ejemplo, unos yogures, y que no haya yogures. Por tanto, tú en la aplicación puedes seleccionar cómo quieres que el shopper se ponga en contacto contigo, ¿vale? Tú le puedes decir que me llame por teléfono y cuando haya cualquier tipo de incidencia que me llame y me pregunte porque no me fío. Tienes otra opción que es me fío al shopper que haga lo que crea más adecuado, pues lo típico, ¿no? Pues tú quieres yogures activia y no hay, pues lo más seguro que el shopper te coja de una marca similar el mismo sabor para que los yogures te lleguen a casa, ¿vale? O puedes decirle que no, que no te traiga nada. Si no está esto, pues no me lo traigas. ¿Y el pago entonces sería al final del...? Sí, el pago es cuando te llega la compra, eso es. Y la otra posibilidad que hay que ocurra es que el producto haya cambiado de precio y nosotros no lo sepamos. Es decir, pues los mismos yogures que en lugar de costar 1,50€ cuesten a 1,70€ a la alza o 1,30€ a la baja. El shopper en todo momento con la app cuando marca el producto como cogido mete el precio. Entonces actualizamos ese precio en real time para la web, para el resto de clientes y por otro lado lo que hacemos es cobrarte a ti exactamente lo que se te lleva. ¿Y las devoluciones? Ah, vale, sí, y las devoluciones tipo que te llegue algo... No transmitamos devoluciones, te devolvemos el dinero y ya está, te lo quedas. Porque no nos cuesta mucho dinero mandarte a alguien a por ello. Entonces, si alguna nos ha pasado que hemos llevado alguna cosilla mal o lo que sea, se lo queda el cliente, le mandas una receta para que lo haga y ya está. Muchas gracias. Hola. 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 Dos preguntas también. Una, ¿hacéis rating de los shoppers? ¿Los clientes pueden decir...? Ah, sí. Sí, no le he puesto, joder, he puesto tantas cosas que digo, por no ponerlo todo. Sí, tú como cliente cuando llega tu shopper puedes valorarlo de uno a cinco estrellas y luego puedes poner un comentario además. Pues en plan, no sé, pues me entrejo mal los plátanos, yo qué sé, cualquier cosa. Pero sí, se puede hacer solamente desde las apps de cliente, de Android y de iOS. Desde la web todavía no. Y en cuanto a si tienen mejor o peor score, ¿cómo reaccionáis? Claro, nosotros, lo que os comentaba del algoritmo de matching tiene en cuenta esto, las valoraciones. Si tú has valorado, o sea, no al nivel macroscópico, sino al nivel microscópico. Es decir, que si tú valoras mal a un shopper, obviamente tiene una valoración media más baja, pero no te lo vamos a volver a mandar. Porque te ha pasado algo con él y seguramente no le quieras volver a ver la cara porque hay gente que se enfada mucho, ¿vale? Cuando le llega algo mal. Entonces, lo que procuramos es que este algoritmo de matching siempre sea lo más inteligente posible para satisfacer al cliente. Y la otra es, no sé qué tipo de competición tienen los shoppers a la hora de conseguir horas de compra, pero en caso de que haya mucho, muchos shoppers y pocas ofertas, ¿cómo lo relacionáis? Porque, por ejemplo, si sale a subasta, ¿pueden coger muchos? Claro, para la parte de P2P, por ejemplo, que es donde más afecta ese tipo de cosas, el primero es que lo coge. Se hace un broadcast a todos los shoppers que queremos adecuados y si rechazan, saca el siguiente broadcast. O sea, hacemos como anillos de shoppers. Digamos, pues estos cinco primeros porque sabemos que son los más idóneos. Si los cinco, el primero que lo coja a los cinco se lo queda. Si lo rechazan, en 20, 30 segundos lanzamos un broadcast al siguiente anillo. Así es que alguien lo coge. Entonces, al final es que estén atentos a su teléfono para cogerlo igual. Uber funciona igual, hacen un broadcast a los conductores y el primero que lo coge se lo queda. ¿Y hay algunos shoppers que cojan muchos en un día, tantos que es demasiado, ¿les ponéis un límite? No, porque no pueden coger más de lo que le mandamos. Porque como ellos, sabemos los horarios que tienen, y sabemos si tienen pedido o no tienen pedido, no le vamos a mandar un pedido hasta que no haya acabado el siguiente. Vale. Gracias. Nada. Por ahí al fondo creo que hay alguna. Venga, muy rápido. ¿Cuántos sois en el equipo y qué departamentos tenéis? Pues, somos ocho y somos los cuatro cofundadores técnicos que llamamos la parte tecnología y producto. Somos full time. Está la chica de marketing, Pilar, que está full time también. Chica de soporte, Laura. Está Samuel de operaciones, también full time. Y luego tenemos una diseñadora a media jornada que hace todo el tema de las newsletters, anuncios, fotos, etcétera. Y luego tenemos esta persona de suporte a media jornada también que cubre las horas fuera de oficina. ¿Vale? Porque como repartimos el mismo horario de un súper, son doce horas, el suporte tiene que estar doce horas activo. Entonces, nosotros cubrimos desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y esta persona cubre de lunes a viernes el resto de horas y los sábados. Y ya está, somos ocho. Yo voy a hacer solo una pregunta. Primero, darte la enhorabuena. Me ha encantado la presentación y además me parece buenísimo que hayas compartido todo en GitHub. Eso, para una startup me parece un súper punto. Básicamente, la pregunta era ¿cómo hablas tanto de las newsletters? ¿Cómo garantizas que el diseño que tú haces quede tal cual como lo has diseñado tú? ¿Usas un framework tipo foundation o lo hacen ustedes ya directamente? Gracias. Vale, sí. Ahí hay dos partes, ¿vale? Por la parte de frontend, pues no hay problema porque lo hago yo y lo diseño yo, así que queda como quiero. Y para la parte de Android y iPhone, revisión. O sea, yo paso el entregable en Zeppelin, que les da las medidas, los colores, las fuentes, pero al final el desarrollador no siempre tiene tanto ojo, ¿vale? Siempre se le escapa algo. Entonces, ¿me lo enseña? ¿Está ok? Isma, sí, está ok. A producción, que no, se cambia lo que haga falta y se arregla. O sea, al final hago siempre un proceso de curación del diseño para que casi siempre lo que salga a producción salga fino. Esa es la pregunta, Sí, cuando tú lo ven en Gmail los clientes te cambian muchas veces en las tipografías. Sí, ah, vale, ¿te refieres a los emails? En la parte de web, claro, ¿te veas a el cual? Sí, sí, o sea, en la parte de web, claro, o sea, por ejemplo, en el email sí que hay bastantes limitaciones. Entonces, lo que a veces es al final tú diseñas un máximo y tienes en cuenta los mínimos. Yo diseño, pues, el que si me coja la fuente, pues me coja la fuente. Si no, que coge esta otra de fallback. Si puedo poner los productos en línea, pues que me los ponga en línea. Si no, pues uno debajo de otro. Se llama Progressive Enashment, se llama eso. ¿Alguna más? Bueno, ya está, ¿no? A ver, o sea, quiero decir, ya está esta pregunta. ¿Alguna más? Pues nada, Isma, mil gracias. Ahí veis que tenéis un cupón de Comprea, ¿eh? Cuponazo ahí. Lo he dicho, pero 10 euros por la cara, primeramente, ¿vale? No lo utilicéis, que lo pago yo, cada uno de ellos, o sea, que no lo utilicéis, por favor. Bueno, pues nada, ahí tenéis cervezas, quedaros un rato, tenéis a Jorge por ahí arriba, a Isma, y a mucha más gente interesante. O sea, que muchas gracias por venir, chicos. Y chicas. Isma, Isma, píllalo, el ordeno, porque... Jorge, pásate por aquí, por favor. Gracias. 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 Jorge, el micro, ¿dónde estás? Pájaro. Ah, lo has dejado aquí. ¿Dónde? No, 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 no. Aquí.